hola mis amigos como están les saluda julia cani el día de hoy voy a preparar tres tipos de desayunos que son muy fáciles tú puedes hacer para compartir con la familia en la casita el primer desayuno que vamos a preparar es el piri que necesitamos para hacer el piri aquí tenemos la harina azúcar la sal y un poco de aceite vamos a comenzar voy a aprender la cocina aquí al sartén ahí vamos a tostar si de esa manera se prepara el piri así otros también hacen de harina de trigo de jankaquipa de trigo pero yo estoy haciendo de harina blanca seguimos tostando nos falta un poquito más unos cinco minutos más tiene que estar doradita ya está pero hace ya está blanco ahora ya está cambiando de color hay veces no hay pancito en la tienda más que todo un fin de semana cuando hay ferreados no hay de dónde conseguir el pan entonces yo me preparo así para compartir con mi familia el piri listo apagamos cocina lo vaciamos aquí y esto pueden ver que no sea muy dulce dos cucharas y media cucharita nos vamos a poner la sal poco no más menos que el azúcar tiene que ser y ponemos el aceite más poco no más ya salsito y el aceite así y un ministerio y que bueno seguimos moviendo así moviendo vamos a ver detectarunas Caliente, caliente, caliente Listo, ya estamos terminando Hemos movido, ya está El piri ya está bien separado Bueno amigos, ya hemos terminado de hacer el piri Así nos quedó Nuestro segundo desayuno que vamos a preparar Es la quinoa con manzana Aquí tenemos los ingredientes Aquí tenemos la quinoa bien lavadita La manzana bien peladita Y tenemos azúcar Clavo de olor Y la canela Lo primero que vamos a hacer es poner la canela Aquí a la olla Ahí está, está hirviendo ya la olla Me está ganando No mucho, dos palitos nos vamos a colocar Listo, clavo de olor Unos cinco clavitos Ahí está Y vamos a añadir La quinoa Está bien lavadita ya Aquí En otra ollita Vamos a hacer cocer La manzana verde Por lo menos unos ocho minutos no más Bueno amigos Ahí está cociendo Nuestra quinoa Ahí está Vamos a poner El azúcar Para que cuesta Con sabor Hay que calcular Uno Dos Seis cucharas Y aquí está cociendo la manzanita Un poquito más falta Y después hacemos enfriar Y con la misma agua vamos a licuar Y vamos a añadir aquí a la quinoa Lo tapamos Ahí están las manzanitas cocidas Ahí va Vamos a echar aquí Donde está cociendo la quinoa Hasta las abejitas vienen Al dulce Ahí está Ya terminó de cocer Así rico ha salido Bueno amigos Hemos terminado de hacer cocer Nuestro desayuno Quinoa con manzana Vamos a servir Ay 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 caliente está Puedes consumir Así purito No más También O puedes Aumentar Con la leche Así Ya hemos terminado de servir Al vasito Nuestro tercer desayuno Va a ser un riquísimo Sandwich de palta Aquí tenemos la palta Ahí tenemos los pancitos Vamos a empezar Vamos a cortar la palta Ya está bien lavadita La palta está bien rico Ahí está Pancito pancito Tortilla Así vamos a cortar la palta Así vamos a poner Este desayuno De palta Es muy rico La sal A gusto Ustedes pueden preparar Igual que yo Sandwich de palta Un poquito más Vamos a aumentar Tenemos más palta Un sal Echamos A gusto Bueno amigos Ya hemos terminado de preparar Los sandwich de palta Es facilito Muy bien amigos Eso es todo por hoy Y gracias por ver el video Hasta la próxima Chao chao Yo me sirvo así Chao 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 chao